Mi novia por qué es bonita A una fiesta me invitó Mi novia por qué es bonita A una fiesta me invitó De la prisa que lleva De una cosa se olvidó De la prisa que lleva De una cosa se olvidó Te lavaste la cara y el mundo no Te lavaste la cara y el mono no Cuando entramos a la fiesta Mi novia alegre bailaba Cuando entramos a la fiesta Mi novia alegre bailaba Pero a mí me daba pena Cuando ella la vuelta daba Pero a mí me daba pena Cuando ella la vuelta daba Te lavaste la cara y el mono no 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 Chajaritos, chajaritos A mí novia yo le digo Que eso no lo vuelva a hacer A mí novia yo le digo Que eso no lo vuelva a hacer Es un defecto Es un defecto muy grande Para una bella mujer Es un defecto muy grande Para una bella mujer Te lavaste la cara y el mono no 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 Mamita huele como a mono no Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Ojalá que te olvido lavártelo Te lavaste la cara y el mono no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video